Come baby, come baby, come to me Mi día blanco si no estás, se convierte en gris Acércate un poco más Acércate, comienzo a me abrazar Tus malos son el manantial Vas a tener que ser todo con el teléfono Esto va a ser terrible Y la gente va a volar después La gente va a volar, va a la luna como te voy a buscar yo a vos Vamos a flotar Ya la música no va a ser Después viene el fin del mundo y ya está Es que es así, es tal cual, te juro por Dios Y al final siempre viene el fin del mundo Y ya te digo que esto va a llegar un momento Que con el teléfono haces así Y no le vas a ver si en tu voz 8 o 9 se pasó al fin del mundo Y toda gente recitaba así No, pero te digo que se está aproximando Yo cada vez le tengo más miedo a eso Los recitales, todo eso Vos no sos de salir, de ir a las actitudes Por eso no sé cómo agradecerte Que me diste En serio, de entrevistarte No, ahora en serio, te digo No sos de dar muchas notas, de salir No, de dar muchas notas no Lo que pasa es que... Y sos muy especial Y además, ¿cómo hacés para salir del escenario No tener ese miedo de que te toque un loco? Ah, porque no tengo... No, no pensás No pensás? No, por qué no decís Será que te has asustado toda la vida Nunca pensás Los recoletas es uno de los lugares más fríos De la capital federal Sobre todo cuando... Por cirujana de la Argentina Nada más ni nada Me lo entiendo Aunque podría ser modelo No lo es Es cirujana en serio Rolando Pizarro Además Es el cirujano Gracias a mí Por recibirme Estoy Feliz de verte Porque te conoce toda la vida Lo conoce toda la vida Él a su hermano De años Nunca tuve tus manos Pero en esta noche Además Él es lo que quita Realizarme Bajar el distancio Porque las cirujías son interesantes Y tú un paciente te vuelve loco Te vuelve loco Porque una cosa es hacerse la que me hago la mamá Ya no, ya Ya no, ya Si jodemos Si pero antes Y a hombres también la hacés Si Ah si claro A hombres la hacés Cada vez más se hacen Los lifting Las lifting Un colípti, nariz, párpados Cirujé pelo Cirujé pelo Mucho Se injertan Cirujé pelo Y es mucho Y la calvicie para el hombre Es algo Es para el mundo Se trae todo Se trata como una reina Está revelando Como para no enamorar Y en las fiestas de pesas Y en las pastas Con el día de hoy Que se celebra su vida Alegre En la humanidad En ese merecedor El dueño de casa Participa de la celebración Y se está de los montajes al lado O sea Disfruta Estando plenamente Conciente De su infinitud Mira Yo te lo dejo Despertar Sí Y ahora Una Introspección De Gerardo Rolano ¿Qué? 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 Me parece que te está comiendo algo ¿Qué? Introspección 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 ¿De dónde está? ¿De dónde está? Pero bueno No quiero hablar ¿No? No Hola Javier Yanola No sabe lo que le espera Está por venir acá Al piso 30 de Buenos Aires Hace frío Mucho frío Pero se va a meter conmigo Desnudo Al jacuzzi Sí Preparate el teatro Para grandes No pero en serio ¿Nunca te vas a dedicar a la política de 100%? No Ah me gusta mucho lo que hago Me gusta mucho mi profesión Pero cuando vas también hablás Y sabes de política ¿Cómo ves el país? Sí bueno con mi informe Bien Mucho mejor Mejor eh Sí cambiando Para mejor Un poco como una vuelta A la institucionalidad Que vale la pena intentar Con políticos y funcionarios Que contestan preguntas Que se someten a la opinión pública Al periodismo Cuando se equivoca andan marcha atrás Ah eso me decía hoy uno Cuando se equivoca andan marcha atrás Después van más adelante Después van marcha atrás Después van marcha adelante Entonces Era como no No tan bueno No 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 ¿Es bueno? No no Me parece bien De reconocer cuando se equivoca Está buenísimo De tener la superviad De ser No te vamos a ver como político Te vamos a ver solamente como comediante Conductor Actor Cantante Bailarín Claro ¿En serio? Claro ¿Nunca como político? No Ay no ¿Y vos? No vas a ser política No, yo quiero ser la mujer de un político Ay yo quiero ser la primera No sé si quieres ser Ivana Trump Sí O la guada Es una mentira Pero sí A mí me encanta la política Pero no No para 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 Porque política de rendición No ¿Católicas son? Yo soy católico, apostólico y remo ¿No? ¿En serio? ¿Vas a salir de eso? Pero lo fundamental es Es Entrenarle la cabecita al muchacho Y que sepa Qué es lo que está haciendo A ver si realmente Es para él A ver si quiere Muchos Desartan La mitad de campeonato Es raro Porque no es para todo el mundo Y no es algo que dirá Es ingrato Es ingrato Y no es para todo el mundo Y es sacrificado Y es Guau Vos vas a un campeonato de todo el mundo Y hay 70 Y gana uno Gana uno Uno sobre todo Y todos los demás Van todos tristes a su casa No Pero eso también no es justo Porque Si Porque si son todos buenos Pero por supuesto Es más Por ahí hay muchachos Que En las primeras rondas Quedan eliminados Y son Espectacular Son buenísimos Sí Pero le tocó con otro De De un nivel parecido Y bueno Y quedó justo Le tocó Que quedó de camino Vos decís que suerte A veces O que justo ese día Le pasó algo Y no cubó O en el entrenador Tiene mucho que ver también Tiene que ver todo El entorno Sí La suerte Te tiene que ayudar Un poquito Siempre Si sos un tipo Que caminás Y metés el pie en un pozo Estás sin problema Así que la suerte Te tiene que ayudar Y después Obviamente Vos ayudará A tu suerte Porque solita No viene Todo eso Vos ayudará A tu suerte Muy buena frase Y por ejemplo Dale un mensaje Así que no te pide con ella No, no No, no No, no Si le hizo mucha fuerza Para acá No le tenés que hacer Fuerza contraria Sino hacerlo pasar de largo Con algún movimiento estratégico Y resulta que con toda la fuerza Que vino él a robarte ¡Pum! Seguido de largo Y entonces en ese momento ¿Qué tenés? No es que lo enfrentás Y le hagan No, no Lo hace pasar No porque hay que ser estratégico También resulta que tiene un arma O algo Entonces No me lo hiciste pasar Y salte Y ahí sale Corre Ya está Claro Esa parte de la situación Mira Vos no sé Como salgan corriendo Empújenlo No, no No es eso Algo rápido No, pero eso fue buenísimo Bueno Decidimos hacer un homenaje No solamente a aquellos Que dieron su vida Sino también a los que volvieron Del horror de la guerra Para que su familia Y ellos mismos También puedan ver Sus nombres Inscriptos Se hicieron placas Ay, qué buen acto En hierro forjado Lo hizo el artista Alejandro Marmo Mirá Es el único artista americano Que tiene obras en el Vaticano Tiene ¿Sé que te fuiste a ver al Papa? Estuve Bueno, también lo vimos en Paraguay Ahí nos confesimos en Paraguay Así que bueno Alejandro Marmo Que es un artista Que es firmante Del Pacto de Padua Que se inició aquí En Merlo Hicimos varias obras Estamos intentando Desarrollar una iconografía De los héroes libertarios De la América Latina Después tu mamá Me va a decir ¿Cuál héroe de Paraguay Tenemos que hacer acá? Al generar El digno caballeta Tu barbó gusto No, no, eso es algo No, no, eso es algo No, no, eso es algo Pasó de cuarto de hora No, 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 no te pasó de cuarto de hora Y aparte no me convoca el técnico No sé qué pasa con Bausa No, 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 es que se tiene que convoca Si no tenés tiempo Si no tenés tiempo ¿Y poco? ¿Esto no te consume todo el tiempo? 16 horas de viaje 16 horas de viaje ¿Que le dedicás a esto? Sí De lunes a lunes O sea que es complicado Algunas jornadas son un poco más cortas Duran 12 o 13 horas Son las menos Y después los fines Y se me... ¿Tienes que estar vos, 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 vos? No, somos un equipo Y nos distribuimos el trabajo Pero Nunca alcanza el tiempo ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Me muera Muchas Gracias Son tres Tres Porque es de la suerte Y me lo vas a firmar Dale Uy, no, pero No, me lo tenés que firmar Bueno, pero de este lado De este lado te lo voy a firmar No, vamos a la psiquita Es con tu suerte Es con tu suerte Bueno Ay, gracias, gracias, gracias Gracias, Gus Y te felicito Porque yo tengo Por un lado las imitaciones de cantantes De los personajes Y por otro lado los chistes No, y además cantás como los dioses Podés hacer un disco Podés Ser voz de Martín Con tu misma voz Gracias a Dios soy multifacético Sí Multifacético, pero total Porque recién tiramos un chiste Pero por ejemplo ahora Si alguien me dice Bueno, me gustaría un chiste Pero con la voz de un personaje ¿Se puede hacer? Exacto, ¿se puede hacer? Claro que sí A ver Aparece, por ejemplo, Ricardo Montaner Y te dice con todo mi cariño ¿Cómo estás? ¿Estás hermosa? ¡Tú estás hermosa, eh! Viste que grita cuando habla ¿En serio? ¡Tú estás hermosa, eh! Bueno, tú sabes que yo tengo En Miami Beach Tengo un restaurante No, y tiene una iglesia Y aparte, tengo una iglesia también Sí Pero yo te quiero hablar del restaurante Porque es el chiste que voy a contar No me lo cambies Entonces Tengo un restaurante Que es muy bueno No como un amigo mío Que tiene un restaurante muy malo Que tiene un cartel en la puerta Que en lugar de decir Comida para llevar Dice comida para traer Es malísimo Es malísimo El chiste parece que está bien Porque no se rió ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Perdón, señor Y si... Es buenísimo Y si quieres te puedo cantar No, no Encantado, encantado Te voy a cantar Tú que eres romántica Sí Tú eres romántica Sí, muy Escucha Aunque no parezca Aunque no parezca Si te digo Y ya estoy aquí Tan enamorado de ti Que la noche Ella puede amanecer Cositas de mi vida Mamacita linda Me muestro Basta que pongas en otro Mira a Mare No Claro, porque se me va el personaje ¿Se me va el personaje? ¿No es él? ¿Se me va el personaje? No Ya me he ido De Montaner De todo Es que al lado de esta Dice eso, señores No, mentiré Por favor Algo le dice al otro Mi suegra es un ángel Dice que suerte que tenés La mía todavía vive Dice mi suegra es divina Tiene solamente un defecto Dice cuál Respira No, le siento De mostrarte toda la noche ¿Cómo haces? Qué genial ¿Tú toda la noche? No Uy Contame de otra Es el besito Te digo que va a terminar No, bien No, bien No, pero que te digo Que se está aproximando Yo cada vez le tengo más miedo Eso es lo Los resultados No, no, no No, no No, no Por eso Lo Me estoy quemando en el fuego Estoy ardiendo en la hoguera De la pasión y el deseo Estoy rompiendo barreras Estoy volando mil vuelos cuando me tomas a todos entre la tierra y el cielo Estoy volviendo mi lugar Estoy cayendo al abismo de una pasión desmedida Siento que nada es lo mismo si tú no estás en mi vida Estoy flotando en las nubes cuando tu piel me provoca la adrenalina que sube Loca, loca, por tu piel y por tus besos Loca, por tenerte junto a mí Loca, por vivir esa locura Loca, de una noche junto a mí Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time, Leonor Garreñi Producciones